hey qué pasa chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy venimos a hablar de etherland un proyecto que me han pedido varios de ustedes que traiga el canal estaba investigando lo y está muy interesante ya que es como una mezcla entre cripto main si hay un poco de pv un juego de esos que por lo menos a mí en ese momento me gusta es un click to earn ya sabemos que son nft play to earn pero es de no requiere tanto tiempo es de tener ahí nuestro digamos sistema trabajando pasar a chequear una vez al día una dos tres veces al día por si tienen montículos bueno ya les voy a explicar obviamente de qué se trata pero es así chicos sencillo y rentable etherland es un proyecto que pinta a ser uno de los más rentables para el año que viene ya que aún estamos en preventa y vienen varias fases de desarrollo en este momento estamos en la fase inicial la fase 1 pero el juego pinta que quiere expandirse yo he tenido la posibilidad de hablar con los deaths y ellos quieren llevar el juego inclusive a un ámbito así como un mm o rpg si algo ya muy ambicioso obviamente si el juego tiene éxito podrían llegar a hacer lo que desean chicos la dinámica de este vídeo vamos a hacer lo siguiente les voy a mostrar un demo para hacerlo más práctico y en el demo vamos a explicar todos los aspectos del juego y lo vamos a comparar con lo que vendría siendo el white paper para digamos tenerlo más claro esta demo es un vídeo que subió uno de los deaths entonces yo lo voy a ir a comentar aquí un poco vamos a devolvernos y bueno pero tenemos esta pantalla chicos que es la pantalla inicial y aquí vamos a explicar varias cosas lo primero principal lo que vemos aquí el juego de que trata el juego trata de que tenemos un explorador que va a ir a hacer unas misiones o unas expediciones correcto y para hacer esas expediciones requerimos de unos elementos tales como mapas brújulas picos y lo más importante que son los yacimientos los yacimientos es como decir encontramos un yacimiento de un material de un mineral entonces el expedicionario nuestro explorador va a ir a recolectar ese material ese mineral y dependiendo de la rareza de ese yacimiento si nos va a traer una recompensa también equivalente a la rareza no obviamente es más raro más recompensas entonces aquí tenemos aquí a nuestro costado izquierdo lo que vendrían siendo los ítems para poder activar una expedición necesitamos yacimientos necesitamos mapas necesitamos brújulas y el pico es como por si llegara algún obstructor que impida que nuestra misión que nuestro cometido se lleve a acabo es decir un ejemplo cuervos en este caso serían montículos entonces si aparece un montículo como por ejemplo lo está en esta expedición a esta interrumpida dice aquí interrumpida por montículo tendríamos que utilizar el pico pero el mapa y la brújula la requerimos sí o sí para poder empezar nuestra expedición con el yacimiento obviamente entonces aquí están los ítems que necesitamos cada mapa tiene una rareza equivalente al yacimiento que hayamos encontrado para poder extraer los minerales entonces ítems por acá aquí arriba están los minerales la recompensa que vamos a obtener dependiendo del yacimiento por ejemplo esto ya sería común poco común raro épico legendario y mítico correcto serían las recompensas dependiendo obviamente del yacimiento y el mapa que necesitemos para ir a esa expedición vemos aquí que tenemos ya tres expediciones activas en este momento esta sería una expedición común las expediciones comunes duran 24 horas esta sería una expedición poco común dura 48 horas y esta sería una expedición común ya que estamos viendo eso les voy a mostrar entonces de una vez como es el tiempo en horas de cada expedición dependiendo de su rareza por ejemplo entonces aquí tenemos que las comunes van a demorar 24 horas las comunes 48 las raras 72 horas las épicas 96 legendarias 120 míticas 168 y estas que son el mapa perdido que son mapas muy muy exclusivos 248 horas ese es el tiempo para que cada expedición que hagámonos dropee su recompensa que en este caso sería en frax por ejemplo aquí serían 50 y en la poco común serían 100 obviamente dependiendo del nivel vamos a recibir mayor recompensa tenemos entonces aquí la parte de expedición y la parte de tienda en este momento estamos en la expedición vemos también aquí el nivel de nuestro investigador nivel de nuestro personaje que en este caso sería nivel 1 a medida que suba de nivel vamos a tener más beneficios como por ejemplo el tema de recompensas que podemos dropear ya vamos a recibir más rápido en el tema del tiempo también se verá reducido así que es importante que el nivel de nuestro personaje sea mayor bien chicos importante entonces para iniciar una expedición necesitamos un yacimiento aquí en la tienda hay un cofre que podemos comprar con un yacimiento y este aquí nos muestra el porcentaje de la rareza que nos puede tocar del yacimiento es decir un yacimiento común tenemos un 90 por ciento de probabilidad de que este cofre nos dropee un yacimiento de esa rareza y vean uno poco común 9 por ciento uno raro sería 0,47 por ciento y ya uno pues épico sería 0,02 por ciento lo que aquí ya vamos a comprar el cofre y tiene un costo de 500 frags que es la moneda secundaria del juego la moneda interna la moneda de gobernanza del juego es el eterno ya lo vamos a ver también bien chicos ya una vez hayamos comprado el cofre con el cimiento vamos a buscar obviamente aquí como es una demo tiene mil yacimientos pero no vamos a decir que este fue el que nos salió que es un yacimiento común vean nos va a pedir entonces para poder activar la expedición va a pedir un mapa y nos va a pedir dos brújulas vamos a ver cómo entonces él va a comprar miren aquí los requerimientos para la expedición dos brújulas las cuales tengo 0 y un mapa común de los cuales tengo también 0 entonces vamos a ir a comprarlos en donde obviamente en la tienda cada brújula tiene un costo de 3 frags así que necesitamos 2 o sea que serían 6 frags para activar esta misión y cada mapa común tiene un costo de 5 frags y necesitamos 1 o sea que vamos a gastar 11 frags para activar esa expresión más 500 que nos costó el cofre con el yacimiento 511 frags para iniciar una expedición común chicos y aclaro cuando tú compras el yacimiento en el cofre esos 500 frags que compraste ese yacimiento lo vas a poder usar siempre es decir ahora te da 50 frags de recompensa pero no es necesario que compres otro cofre con un yacimiento porque ya ese yacimiento es un nft y estudio o sea que cada 24 horas lo puedes poner a producir correcto entonces ahí estaría que más o menos en 10 días recuperarían la inversión que te costó ese cofre entonces en 10 días recuperas los 500 frags de ahí en adelante ya es ganancia solo tienes que invertir obviamente lo que serían brújulas y mapas comunes para empezar a hacer esa expedición que has comprado en ese cofre correcto eso es para que lo tengan ahí en cuenta bien chicos aquí nos volvemos ya activar la misión ven que ya tenemos los artículos aquí activados entonces ya no es sino darle en continuar para que se active esa expedición si ya con el yacimiento los mapas la brújula obviamente el pico es opcional pero si te pasa lo que le pasó a esta misión que estaba obstruida por un montículo no vas a poder continuar se va a detener el tiempo entonces ven aquí que ya se acaba de agregar la nueva expedición tiene un tiempo en cuenta regresiva de 24 horas ahí empiezas a que en 24 horas yo vengo a reclamar mi recompensa que sería 50 frags ahora bien vamos con el tema del montículo como vamos a poner en marcha nuevamente esta expedición pues muy sencillo vamos a ir a la tienda vamos a retroceder un poco porque yo creo que me lo salté ok correcto para poner en marcha esa expresión debemos ir a la tienda y comprar un pico que tiene un costo de 2 frags entonces ya compramos el pico funciona muy simple y nos paramos en la expedición y le vamos a dar aceptar para quitar el montículo perfecto obviamente para poder quitarlo tenemos que tener en nuestro inventario tenemos que tener picos chicos básicamente así funciona etherland en la parte jugable yo quería hacer así resumido para no traerles aquí tanto tanta lectura de weight paper obviamente en su página está el weight paper y yo los voy a invitar de corazón a que ustedes pasen chicos le echen un vistazo no está tan complicado los detallan perfectamente nos hablan sobre las fases que vienen que la fase número 2 también suena muy interesante o sea que el proyecto va para largo plazo lo tienen planificado para largo plazo recuerden que nosotros estamos aquí para informarles sobre proyectos que a nuestro parecer nos parecen interesantes yo en etherland voy a entrar lo traigo porque me parece interesante yo asumo mi riesgo mi responsabilidad hice mi investigación lo he analizado y creo que a mi parecer es una posibilidad de generar buenos ingresos a mi parecer cada quien asume su responsabilidad y su riesgo correcto no es un consejo de inversión siempre lo voy a aclarar en todos los vídeos que haga y ustedes deben de tenerlo presente ahora bien vamos a la parte de los tokenomics vemos con mucha sorpresa que el 70 por ciento de los tokenomics es para los jugadores tenemos un supply total de 300 millones de tokens aquí tenemos el 70 por ciento de los tokens que son 210 millones de tokens para los jugadores tenemos 5% en staking para moderadores 300 mil tokens que sería el 0,1 por ciento inversionistas de la venta pública 10% de los tokens inversionistas venta previa 4% eventos 1% creadores 1% y el equipo de desarrollo un increíble 8.9 por ciento la verdad me parece un poco bajo pero está bien perfecto así lo han visto los des creen que así va a funcionar y me parece genial aquí vemos un poquito de su equipo y agradablemente si tienen el linkedin activo para que ustedes pasen y le echen un vistazo yo la verdad no uso esa red social los que la tengan pues ahí pueden echar un vistazo a su hoja de vida de los des para que ustedes ya conozcan más a profundidad en qué proyectos han trabajado y pues chicos muy bien chicos algo súper importante ya está activa la preventa estaba activa desde el 15 de noviembre ya que algunas 17 horas escasas para que ustedes puedan participar de la preventa ya saben los beneficios si compramos siempre tenemos la posibilidad de que si el juego es un boom es un éxito los desarrolladores hacen bien su gestión vamos a hacer un 34 x porque ya saben que eso se valoriza mucho entonces tener exclusividad en esos artículos poderlas comprar ahora puede ser una buena decisión como les digo todo tiene su riesgo ustedes ya deciden si entran o no entra pero tenemos activo aquí la preventa y como ven los artículos más valiosos ya no quedan que eran los mapas perdidos y los yacimientos perdidos pero vamos a ver aquí tenemos kits los kits vienen como todo lo necesario para empezar nuestra expedición sin tener que comprar las cosas por aparte vamos a ver un poco qué kits hay en este momento solamente queda común no sé si aquí quedan raros porque dice que quedan unidades no me dice el número pero básicamente esto conlleva o esto trae lo siguiente el kit común nos va a dar tres mapas comunes 50 brújulas 30 picos y un yacimiento común equipo como nos trae tres mapas poco comunes 100 brújulas 60 picos un yacimiento poco común y el kit raro nos trae tres mapas raros 150 duras sin 90 picos y un yacimiento raro correcto y también tenemos aquí la parte de los cofres vamos a ver los cofres cuántos quedan disponibles bueno no sé si quedan o no queda porque no aclara pero bueno ustedes ya se van a comprar obviamente aquí conectan su billetera aquí en esos cofres vienen los yacimientos entonces tenemos que el cofre dorado nos va a dar un 60 por ciento de un mapa épico el cofre de mapa de madera es este aquí cofre de mapa de madera 60% de probabilidad de que sea un mapa común 30% poco común y 10% mapa raro y el cofre de yacimiento dorado que es este nos da la posibilidad de un 60% de un yacimiento épico que ya saben que el yacimiento es un nft y cada vez que termine una expedición podemos volver a iniciar otra y otra y otra y el cofre que está disponible en el market que es este yacimiento de madera un 60% de yacimiento común 30% de yacimiento poco común y 10% de este yacimiento raro chicos y antes de terminar los des tienen un sorteo activo en este momento que les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción ya saben deben seguirlos por ejemplo telegram en su disco en twitter en su canal de youtube entre más chulos de estos activen más posibilidades tienen de ganar en total son más de 500 yacimientos los que están sorteando así que entre en la descripción y hagan los pasos para que puedan ser ganadores de sus yacimientos y empezar a jugar sin tener que invertir un peso no es nada más por este vídeo esto es etherland resumido así no más así que espero que les haya gustado no olviden seguirme en instagram que tengo un sorteo activo de peces de coin to fish ir a la última publicación poner ahí quiero mi huevo de coin to fish y seguirme en instagram para que puedas participar del sorteo de dos huevos de coin to fish chicos nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau Gracias. 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 Gracias.